Bueno, hablemos del caso de Blanca Stalin. Cuatro meses se necesitó precisamente el Consejo de la Carrera Judicial para poder de esta manera remover del cargo a Stalin por los delitos y por los casos precisamente en la cual está involucrada. El Consejo de la Carrera Judicial resolvió de manera mayoritaria despojar de su cargo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia a Blanca Aida Stalin Dávila, quien se aferró al puesto por más de cuatro meses pese a encontrarse en prisión preventiva por el delito de tráfico de influencia. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Vitalina Orellana, quien integra el Consejo de la Carrera Judicial en representación del presidente del organismo judicial, indicó que la ley en materia de antejuicio en su artículo 7 dice lo siguiente Un dignatario o funcionario público solo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte autodeprisión preventiva. Blanca Stalin fue detenida en la zona 9 de Capitalina el pasado 8 de febrero y afronta un proceso penal en el juzgado octavo por el delito de tráfico de influencias. Según el Consejo de la Carrera Judicial, será el Congreso de la República quien designe al nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia del listado que fue entregado por la Comisión Postuladora hace más de dos años.